¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Por supuesto, este señor que lo van a matar y que nosotros vamos a protegerlo Este señor es literalmente mi nuevo hermano Eh... hay que hacer que no lo maten, ¿vale? Gente, estamos jugando con Dock en el mapa de café Y vamos a ver si podemos conseguir que a este señor no lo maten Porque está completamente quieto Y yo creo que si no lo matan Que será por nosotros Yo creo que lo van a echar Tipo... lo va a echar por... Ah mira, ya se ha movido, perfecto, me encanta Bueno, pues entonces vamos a ponernos en nuestra posición Que de hecho ya vienen por aquí Vamos allá, ok Perfecto Vale, le he fallado todo lo infallable, me encanta Ok, menos mal que somos Dock, amigos Ok Vale Perfecto Está puseando, eh, ojo con esto Va, nos curamos Vale No pasa nada Vamos a aguantar Que... me lo... No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Que justo cuando me tiran la piña literalmente me piquea el pavo, loco No me lo puedo creer Qué mala suerte hemos tenido, tío Qué mala suerte hemos tenido Bueno, aguanta la ley de aquí, eh Ay... Este no lo ha visto pasar Qué mala suerte, gente Bueno, no pasa nada, va, no pasa nada Nos activamos Esto, ganamos Tal, no sé qué Fácil, sencillo Dejando un like Todo el mundo Suscribiéndose Vaya, hostia Te acabo de meter mi colega, ¿no? Tranquilidad Tranquilidad Lo ganamos fácil Esto No preocuparse La madre que te parió Moze La verdad que Sinceramente Bastante Loco Me encanta Bueno, no pasa nada Vea, va Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a jugar, gente Vamos a jugar Vamos a jugar con Dock Vale Vamos a jugar con Dock Aunque es un personaje pesado Vamos a jugar con Dock Me apetece jugar con Dock Este game Así que vamos a ver qué tal Vamos a la zona de cocina Vamos a chilear Hemos perdido de arriba No vamos a volver a repetir eso Vamos a ir a la zona de abajo Vamos a cambiarnos De hecho hasta el camuflaje Porque diría que la MP5 Es una de las armas Que más camuflajes tengo en ella Bueno, en verdad, no En verdad tengo muy poquitos La verdad Ahora que me acuerdo Tengo bastantes Bastantes poquitos, ¿no? Bueno, vamos a ponernos este Vamos a ponernos Este también Vamos a ponernos este también Vamos a ir un poco cani Vamos a ir así Doladito, la verdad Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Esta rueda La tenemos que ganar ¿Vale? Esta rueda la tenemos que ganar Sin ningún problema De hecho, lo vamos a hacer Y nada Vamos a ver qué tal, tío Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Le he fallado ahí De primeras Y tal No sé qué Mantecón, tal Luego le he fallado yo Luego me ha enterado la piña Mantem y tal Justo cuando me iba a chutar Tal, no sé qué No pasa nada Ya va Esto se gana igual Yo lo digo yo Vamos a poner esto por aquí Vamos a ver Vamos a reforzar Perfecto Aquí Vale Perfecto Vale, vamos a reforzar esto Y nos vamos a quedar En pastelería ¿Vale? Vamos a intentar Llevarnos una primera kill Rápida ¿Vale? Vamos a intentar Llevarnos una primera kill Rápida Como digo Y así nos quedamos En un 5 para 4 Que nos aseguramos ya Gran parte de las ruedas El equipo No lo hace No lo hace mal Vamos a poner esto por aquí Perfecto Y esa pared Habría que reforzarla Pero bueno Vamos a dejarla ahí No pasa nada El problema es que Me pueden joder bastante Sinceramente Y más En este caso Sabiendo que vas a defender ahí Colega Es que es la madre que te parió Vale, ok Vamos a tranquilizarnos Lo tenemos ahora mismo En la derecha De la puerta Mala, eh Vale, no puedo Tras del coche Vale, ok Vámonos 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 Ya nos hemos llevado Una kill Tu puta madre Tío ¿Por qué mueres, loco? Aguanta, aguanta Aguanta El lesión está jodido Sí Eso te iba a decir yo El lesión está Bastante jodido Bala Ok La madre Es que me parió Bala Ok El enemigo ha localizado Una bomba Queda un enemigo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! El último se me ha puesto la mira La verdad que no tiene punto Eso no tiene nada más Pero bien Bien Vamos Bien Bien, chavales Bien Bien, chavales Os lo he dicho Tranquilidad Pausa Bien, chavales Bien jugado ahí Me gusta Buenos tiros Hemos soltado ahí Bien Perfecto Vale Bien Me gusta esta ronda Me gusta esta ronda de motivación Me gusta esta ronda de oxígeno para el cuerpo Me encanta, la verdad Bueno, perfecto Ok Vale Vamos a ver qué hacemos Vamos a seguir pillándonos un dock La verdad Me he dicho que voy a cambiar de accesorio Porque no me gustaba No me he terminado de gustar ¿No? Ok Bueno, pues nada Estamos bien ¿No? Estamos bien Vamos ahora a la zona de bar No vamos a jugar en la posición que hemos jugado antes Porque es un poco mierda Sinceramente esa posición Y yo creo que para un dock Que literalmente pesa y ocupa 400 hectáreas Yo creo que no es lo suyo ¿Vale? Así que Así que vamos a ver qué podemos hacer Vamos a poner esto por aquí Perfecto Vamos a refrescar todo Pillando entero Vamos a refrescar primero Luego vamos a poner un alambre en roja Y luego vamos a poner otro alambre en blanca ¿Vale? Y vamos a quedarnos en fumadores Que es una posición agresiva Pero no tan insegura como Era la anterior en la que he jugado ¿No? Así que vamos a poner Los alambres estos Que me avisen Pues bueno Cuando se trinde la trampilla Perfecto Y luego vamos a colocar a otros En las escaleras En la parte de arriba Tampoco lo vamos a colocar muy abajo Porque no me interesa que estén abajo Porque a mí me interesa Que se escuche cuando estén arriba ¿No? Así que nada Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a ver Me gusta Vamos al lío Ok Perfecto Vale Han respaneado todo por aquí Podríamos hacer alguna que otra cosita ¿No? Sí Están haciendo rappel ya No me da tiempo a verlos Ojo por qué A lo mejor Ahí están Han subido todo para arriba ya Subido todo para arriba Vale, bueno Ojo los droneos Buena kill Sí señor Vale, perfecto Perfecto Grandioso Sí señor Vale, están droneando Drone fuera Perfecto Vale 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 Está haciendo rappel este señor Vale 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 Se ha subido para arriba Vale, perfecto Ok Parfa Ok Es que le quiero jugar a adhesivos Tío Lo que pasa es que no me quieres poner mucho de claraboya Porque alguno será listillo y da Vamos a ver si lo puedo Pillar desde claraboya ¿Sabéis? Porque ahora mismo los dos están arriba ¿Sabes? Entonces yo creo que uno lo tengo mirándome claraboya A ver si me puede ver el pie ¿Sabes lo que te quiero decir? Y otro lo tengo en la trampilla Fíjate ¿Habéis visto? Y sabía yo Qué tonto no era No son tontos Son listos Son listos Bueno Hijo de la grandísima La verdad Como sabía yo tío Que me iban a complicar La ronda Loco De verdad eh Es que la madre que los parió Tío Se ha quedado uno atrás Esperando A ver si había alguno Que en este caso Pues le piqueaba a su compañero Bueno Me ha pillado bien ahí él Y espérate que no se la hagan ellos todavía Tiene buen Tiene buen ángulo aquí el Kaskan Don't pick El deseo Tiene buen ángulo aquí el Kaskan De hecho me encanta el ángulo Que tiene Ahora el que va a coger Va a ser una puta mierda Eh What El Kaskan no se entera ni de media Ay la madre que me parió Que malo es el Kaskan De verdad Es que Menos mal Déjate decir Buena Vamos Vamos Venga Vamos 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 Sí señor Me gusta Me gusta Venga va Vale Perfecto Que no pillamos gente Que no pillamos en ataque Vamos a fragear Nos pillamos support Que nos pillamos No sé que pillarme Tío No sé que pillarme A ver Yo supongo que van a pillarse fragear Esto no Se van a pillar Mira una Ivana No está mal una Ivana Yo prefería un Ace La verdad Siempre muchísimo mejor Ace En esta zona que Ivana Bajo mi punto de vista Pero bueno Bueno a ver Teniendo un Thatcher Yo creo que Es indiscutiblemente Que hay que utilizarlo Tipo es indiscutible Vamos a utilizarlo Vamos a utilizarlo Vamos a utilizar Jagger En esta En esta partida En ataque Por lo menos Porque Porque es indiscutible Es indiscutible Cuando tengamos a Thatcher Sin banear Hay que utilizarlo seguro Así que nada Van a ir a la parte de arriba Vamos a ver Como lo hacen A ver Yo como lo Me gustaría Hacerlo Es como lo hago Siempre Pusear La zona de piano Entrar rápido A la zona de piano Hay que llevar cuidado De que haya Ace 4 abajo Pero en principio Como digo Tomar la zona de piano rápido Tomar la zona de fumadores rápido Y demás ¿No? Entonces bueno Vamos a ver Que podemos hacer La verdad Yo espero que no tengan Un operador por culero Sinceramente Que no tengan una Valkyria Que no tengan un pulche Sobre todo el pulche Es el que me puede joder De verdad Vale Tienen un Dock Tienen una Valkyria Ok Pero vamos a ver Si esa Valkyria juega por abajo ¿No? Nosotros de momento No vamos a buscar a los Rammers Nosotros de momento Nos vamos a ir directamente A la zona de piano A ver si la Ivana Consigue abrir la zona de piano Y podemos hacer cositas Pero Nosotros de momento Hacer nuestro trabajo Y luego si tenemos que fraguear Pues tocará fraguear ¿No? Pero de momento no De momento no Así que de momento Vamos a hacer lo que nos toca Y vamos a ver que tal ¿No? Vamos a llevar quedado con la ventana ¿Vale? Ok Perfecto Vamos a disparar un poco aquí A ver si va No verdad No va a sonar la flauta No Vale perfecto Bueno Pues nada Vamos a hacer Rappel Perfecto Y vamos a ir para arriba Tenemos un Sledge Así que voy a abrir directamente Trampillas O un Back Yo no me la jugaría mucho Si fuese Sledge Y iría tranquilo Básicamente La verdad Porque te pueden tirar Un C4 Y te pueden jugar un poco Vale perfecto Me va a estar dando un Back Pues no te compliques la vida ¿No? Vale perfecto Esto de momento Tenemos aquí Gente cerca Escuchamos gente cerca Vale Tenemos alambres aquí Bueno de momento Fugadores no tenemos a nadie Nos podemos tirar ya De hecho Nos podemos tirar ya De hecho Es que le rollo Vale Tengo miedo de abajo Tengo una cámara o algo A ver Tenemos una persona En Vale ok Vale perfecto Hemos tomado ya esto Can you open here? A ver Tenemos una persona abajo Ojo eh Y otra en Coca He troleado Gente la verdad Tengo que decir Que la ronda Si se pierde Por mi culpa Vale He troleado Vale Os voy a preguntar Os voy a decir Lo que Lo que quería hacer Vale A ver Es que he troleado Es que no hay No hay excusa alguna Quiero decir Es imposible discutir eso Vale Yo me quería cargar Al Rook Porque sabía que estaba en Coca Vale Yo me lo quería cargar Porque sabía que era en Coca Y era friki Lo que pasa es que El pavo no sabía donde estaba No estaba piqueando Así exagerado Y digo vale Sin problema Me cargo a la que viene por White Y ya está Y me voy para atrás Si hace falta ¿Qué pasa? Bueno Que me han matado Me han salido las dos cosas mal La verdad No eso con el defuser Lógicamente no hay que hacerlo Vale Tipo eso con el defuser Tío ¿Habéis visto a los dos Que se me han puesto en línea En piano tío? Muy fuerte eso eh Se me han puesto Literalmente los dos Han tenido la mala suerte Y han tomado la mala decisión El otro día Me pasó algo parecido Que literalmente Se han abierto Y han piqueado la misma zona Los dos a la misma vez Tío Increíble Increíble tío Bueno por lo menos La hemos ganado Han conseguido Corregir ese gran error Eso Literalmente es una ronda Pero bueno Hemos ganado la ronda Que es lo importante Van a ir lo más seguro A cocina Si que es cierto Que yo a la Ibane No la he visto hacer mucho Aunque si que es cierto También De que han empezado A morir muy rápido Y realmente pues No hacía ni falta abrir ¿No? Pero bueno Lo que os digo Van a ir lo más seguro A cocina Exacto Ah no Están arriba Están arriba Han decidido ir arriba Ok Vale Bueno Pues vamos a hacer Exactamente lo mismo ¿No? Que realmente lo que os digo Chavales En cuanto dronéis aquí Y veáis que no hay nadie En fumadores ni nada Cogéis y os metéis Y tenéis que Tomar eso rápido ¿Entendéis? Tenéis que tomar La zona de piano La zona de fumadores La tenéis que tomar Lo antes posible Es una zona muy importante Es una zona a la cual Con un bridge Pues lógicamente Le puedes abrir Absolutamente Todo el punto A los defensores ¿No? Entonces claro Desde ahí puedes plantar Desde ahí puedes Abrir nuevos ángulos Es muy importante A mi la zona de piano Siempre me gusta pusearla Siempre me gusta abrirla entera Porque Pues sinceramente Ves todo el punto ¿No? Vale perfecto Bueno vamos a ver que tal Vamos a romper cámaras Ok Esta moneda ha roto Perfecto A la madre que me parió De un susto Literalmente ha sido un susto Porque Habéis visto antes Que he disparado Iba a hacer exactamente Lo mismo Antes He disparado Mira tengo que disparar Un poco más Aquí El pavo ese No lo he matado Porque me quedaba sin balas Mira no lo sabía Tengo que disparar Un poco más a la derecha Bueno pues Lo que os digo Iba a hacer lo que he hecho antes Y por hacer lo que he hecho antes Por eso he matado al pavo Si no no lo mato Tío os lo digo Ya 100% Tío que pena Era freaking la Valkyrie Ahí tío Bueno por lo menos Nos hemos cargado al Doc Y no la puede curar Ahí está muy tocada Valkyrie es lo HP Vale Bueno Si señor Ok Perfecto Nosotros estamos también tocados Tampoco mucho Bueno En fumadores tenemos uno Aquí no lo más seguro No En fumadores otra vez Está limpio Vale podemos entrar Fumadores entonces Hay que llevar cuidado Porque he escuchado pasos Pues la Valkyrie aquí Vale Vamos a dronear esto Vale va a entrar el piano Entro con él ¿Me vas a picar ahí? ¿No? ¿En serio? ¿No te vas a mover De la rotación? ¿De verdad? Hostia puta ¿no? Y ahora sorprendentemente No estás ahí ¿Dónde estás amigo? Joder Joder que mala suerte Tío ¿Qué quiere piquear eso? Bueno Pushear, pushear, pushear Pushear, pushear Pushear contigo Vamos a tenerlo al fondo ¿Bueno? A la izquierda Lo he escuchado a mi izquierda Está en Freezer Lo mata ¿no? Bueno Sí señor Bueno gente Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción Se agradece Y me ha gustado la partida en general La verdad Y nada Espero que os haya molado muchísimo Como digo Like, suscripción Se agradece Y me podéis seguir por todas mis redes sociales Y nos vemos en la próxima Vamos ahí Sí señor Buena partida Nos vemos gente Chao, chao Adiós Adiós Adiós